... Todos los años, coordinadora cultural que es la entidad que recoge a todas las entidades de Berriozar, todo tipo de organizaciones y grupos de Berriozar, comienza a preparar el programa más o menos por el mes de abril. Lo primero que solemos hacer en el mes de abril es decidir qué días hacemos las fiestas y ya hacemos la contratación de orquestas, porque normalmente las orquestas pues ya hay que hacer la contratación por esos meses porque ya por el verano tienen muchas actuaciones y es bueno, lo primero que solemos hacer cada año que comenzamos a hablar de fiestas. Luego ya más tarde, un poco antes del verano, pues sobre todo el mes de mayo y junio, vamos ya confeccionando el programa donde, bueno, cada grupo, cada entidad de Berriozar, mete lo que me parece que tiene que ir en el programa. La verdad es que hay bastantes actividades que se repiten a lo largo de estos años porque son actividades que de alguna manera ya tienen tradición en Berriozar y cosas novedosas, la verdad que se mete pues bastante pocas, bastante pocas actividades novedosas porque es un poco difícil también el, no sé, el buscar alguna actividad que destaque con respeto a otros años, ¿no? Pero de hecho, por ejemplo, se cuida bastante de la cuestión de los, de las actividades infantiles, ahí sí que traemos pues grupos de teatro de animación infantil que no han pasado por Berriozar o las orquestas intentamos traer las distintas a las del año anterior, pero más o menos el programa pues todos los años se repite bastante. ¿El eje central del programa o la actividad más importante en Berriozar, cuál cree usted que es? Pues la verdad que no hay una actividad que destaque sobre otras. Hay varias actividades que, bueno, son importantes porque participa un número elevado de gente o porque tienen una ligera tradición, una corta tradición pues de, como tienen todas las tradiciones de Berriozar, de 12 años o así, ¿no? En concreto, a destacar en el programa, pues habría algunas cosillas. Una sería la comida popular, porque recoge bastante número de gente. Otra actividad es en los calderetes, donde se juntan pues igual 300 o 400 personas a comer calderetes al aire libre. Una actividad que tiene tradición y que se recuperó hace unos años es el baile de los mayodomos, que se hace en el casco antiguo. Y poco más a destacar, las vaquillas, que es una actividad que a unos gustan a otros, ¿no? Todos los años hay polémica antes de fiestas si se va a incluir o no en el programa, pero bueno, ya son unos años que se vienen incluyendo en el programa y la verdad que las vaquillas recogen a bastante gente, sobre todo, ¿no?, que participan activamente, metidos dentro de la plaza, pero sí de espectadores. Señor Eneco, usted como ciudadano de a pie, no como concejal, ¿qué es lo que quitaría de las fiestas? Pues, oye, me pilla sobre todo en la pregunta, porque yo no, la verdad que no quitaría nada. Añadir más cosas me parece que es difícil, pero quitar también lo que hay, yo creo que está bien. Además, cuando se incluye una actividad en el programa, la gente la incluye con ilusión de que va a salir bien. Y la verdad que quitar, quitar, pues no quitaría absolutamente nada. Nueva, nueva, no es que haya ninguna actividad. En concreto, sería el, bueno, los grupos de animación, ya es lo que he dicho antes, que son distintos a otros años, pero la verdad que una actividad novedosa y nueva, no hay, ¿no? Vamos, igual hay alguna en el programa y ahora mismo en memoria, no sé, pero no, no creo, vamos. Señor Eneco, felices fiestas y muchas gracias. Vale, lo mismo. Y aprovecho para desear al pueblo de Barriozar también, felices fiestas, hasta otra. Bueno, como todos los años, los saludas siempre en el programa de fiestas, intentamos hacer llegar a los vecinos y vecinas del pueblo, un poco, cuáles son las inquietudes y deseos desde la alcaldía. Evidentemente, nuestro mayor deseo, por supuesto, que pasen unas felices fiestas, que pasen unas fiestas tranquilas, divertidas, y sobre todo, que sean participativas. Para el alcalde, lo más importante de las fiestas es la participación de todos los vecinos y vecinas. Si no hay participación, no hay fiestas. Entonces, la coordinadora cultural prepara un programa, bueno, pues gustará más o menos, está abierto a todas las actividades de distintos grupos, gustos de todos los vecinos, y desde ese punto de vista, pues me parece importante, no solo que se atienda y se esté en estas actividades programadas, sino todas aquellas que espontáneamente van saliendo. Sobre todo, bueno, pues todo el tema de música, todo el tema del flow core, todo este tipo de cosas. Entonces, dentro de esa perspectiva, bueno, si hay participación, hay alegría, y hay concordia entre todos los vecinos, bueno, pues tendremos las mejores fiestas de todos los años. Yosu ha sido el ganador del premio de los carteles, y además el que lleva el cartel oficial de las fiestas de Berriozar. En su nombre ha venido un compañero a recogerlo, y que nos puede explicar cómo es, qué quiere decir este cartel. Sí, bueno, este cartel está basado en una diapositiva que saqué el año pasado en fiestas, y es una semblanza, una imagen, de unos chalapartaris de aquí del pueblo, que estaban tocando en el casco antiguo. Y a raíz de esa diapositiva, el Yosu Osta, pues preparó un poco la idea, y montó el colorido, hizo distintas versiones, y al final sacó éstas. ¿Ha sido muy reñido el premio? Pues creo que sí, que ha habido bastante participación, y desde luego lo más importante de esto es un poco eso, quizá la participación de toda la gente, y que cada año se animen más, porque no es cuestión de mucho, sino de tener algunas ideas incluso novedosas, y eso siempre es interesante. Y creo que cualquiera del pueblo o de fuera puede presentar carteles bien interesantes. ¿Por qué crees que ha sido el premio? ¿Por colorido? ¿Por formación? Bueno, yo no soy del jurado, no sé cuál habrá sido el criterio, pero me imagino que quizá el colorido ha sido un poco vivo, y también el ser un instrumento autóctono que un poco convoca la chalaparta, es una llamada, una convocatoria a las fiestas, y a divertirse, y a pasarlo bien, y eso, y a estar juntos y felices todas. Muchas gracias y buenas tardes. Vale. Y bueno... ¡Lueva, Lueva! ¡Lueva, Lueva! ¡Lueva, Lueva! ¡Lueva, Lueva! ¡Lueva, Lueva! ¡Lueva, Lueva! ¡Lueva, Lueva, Lueva! ¡Lueva! Que yo no puedo dormir con tanta luz! Los borrachos en el cementerio juegan al bus. Un año más nos encontramos ante la emoción de nuestras fiestas. Esta corporación, así como la Comisión de Suspejos, os invitamos a participar en ella. Y especialmente a nuestra juventud, que alegra nuestras calles. ¡Viva San Esteban! ¡Viva la Riojada! 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 ¡Gracias! 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 ¿Para dónde es? ¿Para dónde es esto? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y aunque luego lloramos de nuestra anima de dolor y 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 En una bodega, dentro de una cuba, con un grano de uva en el paladar, en el paladar. A mí me gusta el plim, 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 de la bota el final, pa, 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 vivir contento, plim, 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 cantar siempre, cantar, pa, 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 con un desplín, plim, 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 aquel que no ve, no a mí no es un animal, pues por no gastar. Ojos verdes son traidores, ojos verdes son traidores, azules son mentireros, los negros y acastañalos son firmes y verdaderos. La vera, la vera, la vera al mar, hay una barquilla para ir a navegar. La vera, la vera, la vera al mar. Una mañana temprano cogí mi caballo y me fui a pasear. Tuve que pasar la ría de Villanarcía, que es puerto de mar. Una mañana de niebla yo me fui a la Puebla del Carabillar. Tuve que pasar la ría de Villanarcía, que es puerto de mar. Yo te daré, te daré, niña hermosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé, café. Que tú eres el mar y yo soy la arena que ya no voy solo, que el amor me lleva. Si el amor no me llevara, que yo solito me fuera, que tú eres el mar y yo soy la arena. A mí me gusta lo blanco, viva lo blanco, fuera lo negro. Que lo negro es cosa triste, yo soy alegre, yo no lo quiero. A mí me gusta la gaita, viva la gaita, viva el gaitero. A mí me gusta la gaita, que tenga el cuello de tu tío pelo. Va a dos mujeres por una calle y le dice una a la otra, tengo un hijo tan tonto que mira, por ahí viene. Le dice al hijo, toma, vete, toma. Le da una pesita y le dice, toma, vete a la tienda y cómpreme una televisión. Va el hijo, se va a la tienda y le dice a la otra mujer, pues mi hijo también es un poco tonto. Dice, toma, toma las llaves. Y le dice, y vete a casa a ver si estoy. Va y se va. Se encuentran los dos niños y le dice la televisión al otro. Va, mi madre es más tonta, me dice que le compre una televisión en colo y no me dicen. ...por la calle y le dice a casa, papá no ve y dice una a otro. Mira, papá no ve y dice el otro, pero mamá tampoco. ¡Está bien! Cada vez lo hacemos mejor. Vamos a ver tú, cuyo claro. A ver qué nos cuentas tú. Para uno que no sabe conducir una moto, no, y ser un amigo. No la conozcas que no sabe si te la vas a pegar. Es igual, mira, tú me dices por dónde tengo que ir y así no me la pego. Va y dice a la derecha, a la izquierda, en medio, ¡pum! Se la pega y dice el tartamudo. La la vi, la la vi y dice el otro. Si la viste, ¿por qué no me lo dijiste? La la virgen, qué hostia. Muy bien, por lo claro. Muy bien. Como dices, ¿qué es? Cásame la módina. Másame un progeny. Másame un progeny. ¡Adiós, adiós ayer! ¡Adiós, adiós ayer! Vamos todos al salón A coger un colocón Y después del cebollón Habrá un buen polvorón Yo no soy un buen, ni es nuestro legón Y esta discoteca no es ningún salón Y por fiesta yo fui a vender y un caballo me compré Luego un traje de cowboy en la tienda alquilé Para tomar unas copas yo te fui a recoger Y al abrir la puerta y verme las cerrastes otra vez Oh Susana, no te voy a servir Y no le cuentes la nadie como me asusto Cuando oigan la señal ¡Vamos todos a bailar! Si pido otra cerveza más Si pido otra cerveza Al suelo me voy a caer Si pido otra cerveza No sé ni cuántas llevo ya Si pido otra cerveza Y me tendré que recoger Si pido otra cerveza Necesito un sillón O me cae en el suelo Voy bastante cegatón Si pido otra cerveza Ella es para mí Ella es para ti La reina del salón La reina del salón Me ha elegido a mí Me ha elegido a ti Porque soy el mejor Porque eres el mejor Soy un infeliz Pues yo soy un infeliz Seguido, 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 seguido Seguido, seguido, seguido ¡Qué loca! Todos a cantar Eh, 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 eh Eh, eh, eh olduğu Ayo, ayer Ayo, ayer Vuelvo a banca cantidad Duba, duda Eh, no me quiero lavar Duba, Duba, hey, como fritos magojan, Duba, Duba, siempre estoy en el salón. Duba, Duba, hey, y más con paquete el patrón, cuando estoy el mejor. Duba, Duba, hey, Duba, Duba, hey. Duba, 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 D Y en tu piel lo sientes, no te haré esperar Bully, bully Bully, bully Bully, bully Bully, bully Bully, bully Vamos ya, vamos Es tu oportunidad Este es el verano Y que aprenderás Bully, bully Bully, bully Bully, bully Bully, bully Bully, bully Bully, bully Wow Oh Oh ¡Gracias! 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 ¿Y los hombres qué? A ver, voy a hablar yo aquí de los hombres. ¿No se denomina la blusa? Se denomina Peña de los Cubas. Bueno, pues esto fue hace unos 12 años, que se juntó una cuadrilla de amigos y empezaron a montar este rollo que llevamos. Oye, te digo, amigos y amigas, ¿no? Porque aquí a tu derecha tienes una amiga. ¿Cómo te llamas? Sí, cuñada, además. Yo, Pili. ¿Tú perteneces a la Peña? Sí. ¿Pagas la cota? ¡Hombre, no! No la pagues, que... Y más a la derecha sigue otro compañero de ellos. Emilio. ¡Emilio Sánchez! ¡Uy, madre! Emilio, ¿qué más actividades tiene la Cuba? Pues, actividades. Mañana tenemos una paellada para los socios, una chistorrada, una chocolatada, todas esas cosas. Más actividades de la Peña, sí, pues... Me parece que no hay, ¿no? ¿Cómo se lo pasa a una chica en la fiesta de Berriozar que pertenece a la Cuba? Se lo pasa bomba. De hecho, vienen aquí otras Peñas. Un montón de gente. Bueno, pues yo diría que en esta Peña no existe nada de política. Y queremos decir a las demás Peñas que intenten meter lo menos posible de política. Que se unan un poco más al barrio. ¿Cuánto dinero se ha dado el Ayuntamiento? Pues, 60.000 pesetas. Bien, ¿suficiente? No, no llega para nada. Nada, ¿eh? Ni para cuatro cubatillas, ¿eh? Para nada. Ni para cuatro cubatillos de estos... Lo demás lo tenemos que preparar todos nosotros. Tiene que salir de nuestro bolsillo. Bueno, a ver, micrófono abierto para los hombres de la Cuba. ¿Quiere decir alguno alguna cosa más? Peña de la Cuba. Peña de la Cuba. Bueno, chau. No puedo το truco. Me夜 me cae. Peña de la Cuba. Lo demás está haciendo nuevo. U fuerte. Sigue. Ar memberoughtоры. Para engajar en el fondo.